El doctor Miguel Ángel Marentes es el director seccional de la DIAN en el Tolima, con más de 35 años en la entidad y dos años en Ibagué como director seccional, es administrador de empresas, ingeniero industrial y especialista en comercio internacional, visita Ecos del Conveima. Muy buenos días, director de la DIAN, bienvenido. Muy buenos días, señor periodista. Muy buenos días para toda la audiencia. El servicio de atención a los clientes, la videoatención, ¿en qué consiste este nuevo servicio de la DIAN? Bueno, muy bien, me placer darles a conocer este nuevo servicio que tiene la DIAN a todos los ciudadanos. Es un nuevo servicio, un nuevo canal que es más ágil, más cercano, más eficiente a los contribuyentes que pone a disposición la DIAN para todos los ciudadanos. Este servicio de atención es una herramienta que trae muchos beneficios. Un servicio que es más efectivo, que ayuda a los usuarios, que los acerca más al cumplimiento de sus obligaciones a los contribuyentes. Perfecto. ¿Qué servicios se pueden adquirir a través de esa videocita? Bueno, a través... Específicamente. Bueno, a través de... ¿O se puede hacer a través de videocita ahora? Sí, claro. Tenemos servicios a través de videocita y también lo tenemos a través de la firma electrónica. Y, bueno, voy a comentarle acerca de la videoatención. Entonces, la videoatención, como les comenté, beneficia a la ciudadanía y pueden acceder a los servicios de RUT, de orientación al contribuyente, de kioscos de autogestión a través de la videocita. Y también los servicios que puede ofrecer en de la videoatención es a través de la... Bueno, utilizar la página de la DIAN y a través de este pueden llegar a pedir su cita. Y a través de esta cita pueden acceder fácilmente a los servicios que estamos ofreciendo. Perfecto. Ahora hablemos de cuál es la forma de acceder a la cita, que es uno de los procesos en que más las personas cometen errores. Bueno, la forma como tienen que ingresar los contribuyentes, los ciudadanos en general, es a través de la página www.dian.gov.co. Y hacen clic en la opción asignación de citas. Y a través de estas pueden hacer la orientación en el RUT, orientación en kioscos de autogestión y todos los servicios que estamos presentando en este momento. Hablemos ahora de quienes están obligados, doctor Marantes, a declarar renta en Colombia para el año grabable 2020. Bueno, quería redondear un poquitico más, si me lo permite, lo anterior. Lo anterior es que los contribuyentes tienen que colocar su dirección electrónica, su correo electrónico. A través de ese correo electrónico claramente les llega la cita. Y a través de esa cita, a través de ese correo electrónico pueden acceder fácilmente a la cita. Y ahí se conectan. Ahí tienen que tener un teléfono inteligente, con cámara, un portátil, un computador. Y a través de ese servicio pueden acceder a esa cita. Es muy sencillo, muy fácil y pueden ver al funcionario que lo está atendiendo. Y nosotros podemos ver al ciudadano que le estamos prestando este servicio. Bueno, ahora sí. ¿Quiénes son los que están obligados a declarar renta? Tanto en patrimonio bruto, como en ingresos, compras, etcétera. Bueno, muy bien. Las personas que están obligadas a presentar su declaración de renta son aquellos que, si el patrimonio bruto en el último año, año 2020, excede de 160 mil 232 pesos, tiene que presentar su declaración de renta para personas naturales. Si los ingresos brutos fueron superiores a... 160 millones. Perdón, 160 millones, 232 mil pesos. Sí, señor. Y si tiene ingresos, compras o depósitos por 1.400 VT, ¿qué son? Son 49 millones 850 mil pesos. Si yo moví más de 49 millones 850 mil en consignaciones, en ingresos por honorarios, por lo que sea, o incluso en depósitos financieros, ¿tengo que declarar renta? Tenemos que declarar renta. Eso cuánto es mensual, venga, yo divido. Usted lo tiene en su memoria. Cerca de 3 millones de pesos. 49, 850 mil sobre 12. 4 millones 154 mil pesos. Con todos los ingresos que son, con las prestaciones, con las primas, todo eso, da ese promedio. Esa es la otra, ¿no? Si usted, las prestaciones le suman, las prestaciones le suman para la declaración de renta, ¿no, Julio? Son ingresos. Ya casi le toca, ¿no? Ingresos, claro, Juan Pablo, y toca sumarlos. Y además, si usted tuvo créditos el año anterior, todo eso hace parte, cesantillas y todo para poder definir su ingreso. Creo que hay una parte prestacional que no entra. Hay un porcentaje. Solamente es para ciertos funcionarios del Estado, como por ejemplo también el Ejército, las Fuerzas Militares, magistrados ciertos, pero uno en porcentaje pequeño. Sí, pero para el común de la gente... Julio decía un caso que le pasa a mucha gente que no gana 4 millones de pesos, pero que compran casa. Por ejemplo, una de interés social. ¿Está obligada a declarar renta? Claro que sí, si se excede este valor, porque obviamente una de interés social excede los 49.850.000, tiene que presentar su declaración de renta, a pesar de que esté debiendo el 50, el 60% de esa vivienda o más. Si me compro un taxi, si también excede este valor de los 49.850.000, tiene que presentar. Si le consignan en la cuenta, y no es ingreso... Pero miremos eso. ¿Es ingreso? Claro, es ingreso, le entró a su cuenta. Así el dinero, como muchas personas pasan aquí en Colombia, que le consignan a la cuenta a una persona para que se lo traslade a otra. Si entró a su cuenta, ya lo hace declarante de renta para personas naturales. Mire Juan Pablo, que hay una pregunta, dice Julián Betancourt. Tengo una pregunta, actualicé el RUT hace dos meses y a la fecha entro a la página y aún aparece en trámite. No sé qué pasará, un trámite digital que hizo, modificó la fecha, aceleró la actualización, pero hasta el momento sigue en trámite de la actualización que hizo. Él la hizo directamente, sería... A través, en línea, dice que en línea la hizo. En línea. Bueno, porque... Para tomarle los datos. Sí, sería bueno tomarle los datos porque simplemente de pronto este funcionario, este ciudadano, no entregó el RUT firmado, ¿sí? La hoja que le entregaron no la devolvió firmada. Entonces, por eso no se le dio el trámite de confirmación. Para declarar renta, ¿se debe tener RUT? Por supuesto. Hay que presentar, hay que inscribirse en el registro único tributario o tener actualizado su RUT. Bueno, ¿qué es el patrimonio bruto de una persona natural? El patrimonio bruto lo compone todos los bienes que tiene, la casa, si tiene carro, si tiene un apartamento o una finca, todo esto lo compone, se compone del patrimonio bruto. Y eso es lo que suma realmente lo que acumula para decir que por patrimonio, para completar los 160 millones 232 mil, pues es obligado a presentar su declaración de renta. Ahí ya clasificó también usted, Julio. Por todo lado. Con la vivienda ya, por todo lado ya quedó matriculado. Aunque, exacto, aunque declarar no significa pagar. Correcto, eso es una claridad total, importantísima. En el sentido de la palabra, ¿no? Sí. La gente se está riendo, ¿no? No es ilusión ni evasión. No, declarar no significa pagar. Hay montos mínimos que requiere no pagar presentando la declaración. Por supuesto, porque sí. ¿La puedo presentar en cero? Claro que sí, porque es que por ratos le han hecho unos descuentos de retención en la fuente. Realmente el valor que le corresponde de impuesto es lo mismo que ya le descontaron en retención en la fuente. El total a pagar en su declaración va a ser cero. Para eso están los contadores. Sí, los profesionales. O el mismo programa de ayuda de renta que ofrecemos nosotros a través de la página de la DIAN. Un programa de ayuda de renta que sea asequible, amigable con el ciudadano. Lo pueden elaborar ahí y presentar su declaración. Contadores graduados y con certificación, Julio. Y antes no eran graduados, sino que a raíz de la experiencia, no sé si eran certificados. ¿Cómo se les denominaba hace un tiempo a los contadores? Creo que se les denominaba puramentado o algo así. Juramentados. Me parece, no estoy muy seguro. O sea, que Julio es juramentado, Camilo. Porque le faltó el título. Le falta el título nomás. Los diez semestres. Doctor Miguel Ángel Marantes, para presentar declaración de renta, ¿es necesario hoy por hoy ir al banco? No. Nosotros lo que debemos hacer, es decir, aquí podemos diferenciar entre las personas que tienen firma electrónica, que presentan su declaración y a través del sistema y listo. Las personas que no tienen firma electrónica expedida por la DIAN, ellos imprimen su declaración y la llevan al banco y la presentan. Pero los pagos, los pagos los pueden hacer también en línea, accediendo al portal de su banco y desde su casa. Todo se puede hacer por PSE, ¿no? Pagos seguros electrónicos. Correcto. Hay mucha gente que desconoce hoy, por hoy en Colombia, el tema de las transacciones virtuales, Julio. Ya las chequeras, ya ir al banco, ya no se necesita. En el celular no tiene todo, Juan Pablo. Si usted quiera sentir el papel del dinero, pues, yendo al cajero y esto, pero ya todo se puede hacer de manera electrónica. Y ya no tiene que desplazarse, no exponerse a llevar dinero por la calle para ir a hacer una consignación, hacer un pago. Bueno, los plazos para pagar renta para el año grabable 2020. Bueno, ya se nos vino la fecha. Comenzamos a partir del día 10 de agosto y vamos hasta el día 20 de octubre. ¿Quiénes deben presentar los primeros, cuáles son los NID que deben presentar las declaraciones en primer lugar? Los terminados en su cédula o NID, terminado en 01 y 02. Y el 11 de agosto los terminado en 03 y 04. Y así sucesivamente hasta el llegar al 20 de octubre que terminan en 99 y 00. Por ejemplo, la mía termina, mi cédula termina en 7. ¿Cuándo me toca, doctor? ¿07? Sí. No, 8-7. 8-7 de... El día 11 de octubre. 11 de octubre. Ah, pero ahí dice, ah sí, 87-88, ¿no? Sí, correcto. Julio, su cédula, ¿en qué termina? Termina en 1-9. Sí, sí. 1-9. 19. Veía el día 24 de agosto. En el primer mes. ¿Y va a presentarla? Va a presentarla, claro. Y a mi esposa también, porque recuerde que cuando usted tiene un patrimonio, digamos, el apartamento está en nombre de los dos, no porque el crédito está en nombre de la persona, del hombre o la mujer, tienen que los dos presentar su declaración, porque ya son propiedades o bienes de las dos personas. Claro, si digamos el apartamento vale 500 millones de pesos, 250 millones es de un cónyuge y 250 del otro cónyuge. En el caso de Juan Pablo. Así son las sociedades. Doctor Miguel Ángel Marante, director seccional de la DIAN, gracias por estar con nosotros en Econoticias. Muchas gracias. Un saludo muy especial para todos. Un buen día. Un saludo muy especial para todos.